Bueno, mi amor, entonces ella vino, ¿no?, y me explicó, y así se puso, se llama con los libros, los cuadernos, todo, explicando las palabras que yo no entendía, ¿no? Entonces ella así, toda tan fina, tan corta, tan blanquita, tan capirita, tú sabes una cosa, que es muy linda, ¿sabes?, bastante linda, y yo al lado de ella parecía una negrita, mi amor, una negrita. Y, bueno, ella creo que ella quedó contenta, yo creo que nosotras más hacemos buenas amigas, mi amor, ¿qué te parece?, ¿ah?, bueno, tengo que salir, ¿dónde vas?, voy a revisar una línea eléctrica, ¿al metro?, ay, amor chico, yo me contigo, no, 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 pero ¿por qué?, no, porque no, porque no, porque no, chica, porque no, porque, porque tienes que quedarte aquí estudiando lo que yo te enseñé, me voy, va, me voy, pero mochito, pero concha, le vale, ¿sabes?, me siento un, un poco egoísta, ¿por qué?, bueno, porque allá abajo en el restaurante, había música, yo, y yo preferí que comiéramos aquí, que se anáramos aquí, me parecía así como, más íntimo. Fíjate, flores, florcita. Deben saber que estamos recién casados. Sí, no parás. Bueno, yo no tengo ningún interés en guardar ese prensa que nos inspire, por lo menos a mí, a saber que te tengo. Gracias ¿Sabes? Estás distinta esta noche Te sientes más tranquila, ¿verdad? Sí Ah, ya está en la playa Jugaba en la playa Te reía Te sientes bien, ¿verdad, amor? Sí ¿Te gusta el sitio? Sí Sí y sí y sí Menos mal que esta noche solo sabes de sí ¿Sabes? Nunca había venido aquí Yo tampoco Entonces me alegro Me alegro muchísimo que sea la primera vez para los dos Haber venido a este sitio y junto Qué cerca es de más Se oye la voz Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en la mejor lugar Y sin permiso entró en tu mundo Para robarte Me gusta tanto Que ya casi Y desde entonces Me condeno Mi vida Me vuelves loco, loco ¿Qué? No, 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 no A estar perdida entre mis sueños ¿A qué me niegues cada día? Me toques Me toques No quiero que me toques Leonela Sí, sí, lo que es Vas a hacerlo ¡Vuelvas a hacerlo! Aquella noche un vagabundo Soy el ladrón De tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca Me puedas perdonar Soy el ladrón De tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Es quien te ama Leonela Vete Vete Por favor, vete Vete ¿Pero a qué viene todo esto, Leonela? ¿Quieres explicarte, por favor? Vete Dígame No me... ¡No! 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 ¡Que me toques! Cállate Cállate, no grites Si no te voy a hacer nada No ¿Pero a qué viene todo esto? ¿Tú quieres explicarme? ¿Quieres decirme? No 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 me huyas No No me huyas No me huyas Así con ese miedo Por favor Por favor Pero Es... Es que me tienen... ¿Tú sientes rencor? Repulsión Repulsión ¿Y entonces? ¿Entonces a qué viene todo esto? ¿Quieres explicarte, por favor? Por favor No quieres ser mi mujer Pero bueno, ¿y entonces por qué te casaste conmigo? Mañana Ahora no Mañana Déjame Mañana Sí Mañana 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 Hay que arrastrarme a tus pies Para conseguir Que consientas Tu amor Hacia mí No te pongas así, Pedro Luis Entiéndeme Es que no entiendo nada, chica Es que no entiendo nada Estamos de lunes de noche Eres mi esposa Aquí viene todo esto Tú quieres explicarme Yo te quiero con locura Y tú dijiste que me querías Sí, sí, te quiero ¿Y entonces? ¿Estamos solos? Somos un hombre y una mujer Tú me quieres explicar Todo esto Es que yo no lo entiendo, chica No te pongas así, por favor No te impaciénteme Me pones nerviosa No, 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 chica Eso de los nervios Es una excusa, nada más Sé bueno, sí Tú tienes que creerme Sé bueno No, no, no No te preocupes Si no tienes que decir Ya lo iba a hacer ¿A dónde vas? Te dejo sola Solamente cumpliendo tus deseos Voy a dormir en el sofá Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 Perdido. ¿Gracias? ¿O con ganas de perderme? Esa respuesta da mucho que pensar. Bueno, piensa mal y acertarás. Y no es feo pensar cosas malas. A veces las cosas malas resultan ser muy buenas. Dicen que lo bueno es inmoral. Que está prohibido o engorda. Bueno, a mí... No me importa engordar si... El bocado es exquisito. Eres bastante... ¿Grocero? Disculpa. Directo iba a decir. Es que... En realidad en ciertas ocasiones no me gusta... Perder el tiempo. En una ocasión como esta, por ejemplo. Quiero estar contigo esta noche. Caramba. Así de claro, ¿no? Es que esta noche... Necesito el amor de una mujer. Al precio que sea. Qué raro que... Un hombre así como tú... Tenga que pagar por un poco de amor. Cuando no se tiene se compra. Conmigo te confundes. No soy mujer para una sola noche. Sino para toda la vida. Amado mero. La amada inmóvil. Eso... Sonaba muy bonito en la época del romanticismo. Pero ya no está en nada. Sí. Entonces, ¿te gusta la poesía? Me gustan... Las aventuras. Creo que estamos bordeando un terreno muy peligroso. ¿Y a ti no... Te gusta el peligro? Sí.